¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Kiko Matamoros, muy molesto con su hijo Diego Matamoros a un día de su boda, no sé si voy a ir. La cuenta atrás ha comenzado. Casi está todo listo para que Diego Matamoros y su pareja, Estela Grande, se den el si quiero el viernes, 13 de julio, pero todavía falta por cerrar uno de los detalles más importantes del enlace, la lista de invitados. Cuando apenas faltan unas horas para que los tortolitos pasen por el altar, la presencia del padre del novio, Kiko Matamoros, en este día tan especial todavía no se ha confirmado porque su mujer, Makoke, no fue citada para acudir al evento, y este desprecio molestó tanto al colaborador de televisión que todavía se cuestiona si acudir o no a la ceremonia. Los dos Matamoros protagonizaron sonados enfrentamientos televisivos en su día, y aunque parece que la guerra ante las cámaras ha terminado, lo cierto es que en el ámbito privado todavía no se ha producido un acercamiento que por fin desemboque en una buena relación entre padre e hijo. El es superviviente comentó ante las cámaras de Sálvame que todavía espera ver a su padre en el día más importante de su vida, y asegura que le ha dado otra oportunidad para que se lo piense antes de que se celebren las nupcias. Lejos de mostrarse conmovido, estas palabras no han hecho ninguna gracia a Matamoros padre y ha cargado duramente contra su hijo en el magazín de Telecinco. Se lo voy a decir con respeto, pero con tristeza, no me das oportunidades, quédate con eso, aquí las oportunidades me parece que quien las ha dado, he sido yo, comenzó a sentenciar el tertuliano, que se mostró muy molesto con que su vástago hable del tema con la prensa, no me mandes esos mensajes en público porque al primero a quien no le hace ningún favor es a ti. Sentimientos encontrados Al parecer, Kiko Matamoros ha puesto condiciones para ir a la boda de su hijo y ha pedido una serie de cosas que no se han atendido por parte de los novios. El tertuliano reconoce que le encantaría estar junto a su heredero durante su casamiento, pero lamenta encontrarse entre la espada y la pared y considera que haga lo que haga, algún ser querido se acabará molestando, sé que si voy o no, estaré defraudando siempre a alguien. De este modo, todo apunta a que el colaborador de Sálvame no se dejará ver por las inmediaciones a la boda de su retoño, haciendo aún más grande la brecha emocional que los separa. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias por ver el video.